Muy buenas. En el capítulo anterior, la agente Anderson entra en la superposición y derrota a Nightingale, liberando a Alan. Seguimos con el capítulo 3 de Alan Wake 2. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Hola, bienvenidos! Hoy tenemos un gran programa. ¡Alan Wake está aquí! ¡Alan Wake! Uno de mis escritores preferidos es nuestro invitado de hoy. Y va a hablarnos de su último libro. ¡Ah! ¡Ah! Y como siempre, nuestra banda, los Old Gods of Asgard, está aquí. ¡Dale caña, vikingos! ¿Entranostaba en esta noche? Despertar en algún lugar y no recordar cómo había llegado allí. Todo estaba fuera de control. No quería ver de nuevo mi cara en primera plana. ¿Ya había participado en el programa? ¿Aquello era una grabación? ¡El maestro del crimen! ¡Y el terror! ¡Vamos la bienvenida! Vale. Los casos de lugares de interés registran los objetos y la información que Saga ha recopilado para hacer un seguimiento de sus progresos. Vale. Entonces, se supone... Eh... No. Sentía una extraña atracción hacia la televisión que me obligaba a tocar la pantalla. Vale. Tengo que acercarme a la tele, pero antes... Antes voy a mirar un poco por aquí. Demos la bienvenida al autor superventa Alan Wake. La mente creativa tras la tarjeta de las nuevas novelas de Alan Wake, el maestro del crimen y el terror. Demos la bienvenida al señor Alan Wake. Demos la bienvenida al señor Alan Wake. Bienvenido, Alan. Bienvenido de vuelta al programa. Ven, ven. Por aquí. Siéntate. ¡Uh! ¡Ah, vaya! Siempre es un placer verte, Alan. Esto debe ser emocionante para ti. Dime, ¿alguna vez te cansas? Perdona, ¿cansarme de qué? ¡De publicar libros! ¿Estás bien? Parece que acabases de salir de años de encierro en la sala de escritura. Así es como me siento. ¿Sabes? He esperado tanto para leer la secuela de la partida. Nos dejaste a todos en ascuas. Queríamos saber qué significa. No es un lago, es un océano. Intrigante. Ya somos dos. Bien, se acabó la espera. Tu nuevo libro, La Iniciación. Al fin sale mañana. ¿Qué? Eso es lo que nos preguntamos los lectores. Es un libro desconcertante. Es muy cerebral. ¿Cómo lo describirías? ¿Un experimento mental de autoficción? ¿Una historia de terror? ¿Una novela detectivesca postmoderna? Espera. Esto es muy raro. Yo no he escrito nada. Es tan humilde. Vale, me has pillado. Hubo un chiste, tiene gracia. Pero sí, siento decirte que no he escrito eso. Me acordaría de haber escrito un libro. Oh, puede haberlo hecho tu doble maligno. Ah, muy buena, tío. Qué inteligente. Te metes en el papel. Finges que el mundo del libro se superpone. Metaficción de primera. Verás, La Iniciación cuenta la historia de un escritor llamado Alan Wake, atrapado en una pesadilla en la que intenta encontrar el manuscrito de una novela que ha olvidado haber escrito. Se ambienta en Nueva York, pero bien podría ser otro lugar. Está atormentado por su oscuro alter ego y guiado por las visiones de un detective ficticio. Así es, Alex Casey también sale en el libro. Habrá que seguir el juego todo el programa. Me toca aguantarme. Pero, ¿no es acaso lo que buscabas con la autoficción? No, en serio, la estructura de la realidad que has creado me resulta fascinante, me recuerda a Matrix. El escritor está físicamente en su estudio, atrapado, y se proyecta a esa pesadilla oscura de Nueva York a través de la historia que él mismo escribe. Como una proyección astral. ¿Lo he interpretado bien? Sí, es exactamente así. Sí que yo debería tomar notas. Es muy bueno. ¿Notas para él? ¿Otro Alan Wake de esa sala que escribe mientras hablamos? ¿Estamos en tu historia, Alan? ¡Guau! Te deseo mucho éxito con tu... Nueva novela. Espero que consigas con ella tanto éxito como la serie de Alex Casey. La iniciación a la venta mañana. Después me imagino que nos dejarás a todos ansiando el final de la trilogía del héroe que has creado. Algo llamado... El regreso, quizá. Bueno, gracias por una de las entrevistas más raras de toda mi carrera, Alan. Me siento como otro personaje. Supongo que desapareceré al terminar la escena. ¿Hola? Pues sí que ha sido una entrevista rara, ¿eh? Tenía que ir a casa. Con Alice. Vale, se supone que estamos dentro de la historia. Por aquí no. Yo creo que hay que ir. No hay nada. Creo que hay que ir por aquí. No hay nada. ¿Qué mierda de entrevista era esa? ¿Una broma? ¿La iniciación? Yo no he escrito nada llamado la iniciación. Parecía una pesadilla. Daría para una buena historia de terror. Por esta parte yo creo que la salida es por ahí. Pero ¿por aquí qué hay? Nada. Vale. Vale, la linterna me vendría bien aquí. No se puede abrir. ¿Tengo mapa? No, no tengo mapa. No, no tengo mapa. All gods of Asgard. Ese nombre me era familiar. Nada, por aquí tampoco. Vale, este es el camerino de el señor Puerta. Estaba hecho un lío. Nunca había oído hablar de ese programa de entrevistas ni del señor Dorr. No. Mr. Dorr. ¿Estaba enloqueciendo? Vale, a ver qué tenemos aquí. Mi inter... Mi interpretación... De muchos mundos. El doctor Casper Darley. Eso, justamente eso. Nada más. Nada más. ¡Oiga! Creo que me han encerrado. ¿Hay alguien? Joder. Ahora a buscar el código yo solo. Por cierto, me han recordado en los comentarios de los vídeos, del primer vídeo, que quizás se pueden abrir las puertas dándole... Bueno, no sé si Alan puede, pero la policía podría abrir las puertas dándole un golpe. Que ya vimos que se podía. No creo que Alan haga eso. Vale, hay que introducir un número de tres cifras. Hemos visto aquí que había un número que es el 6... No, aquí no. De la banda de música. 665. Antiguos dioses de Azkall. Vamos a ver. 665, a ver. Aquí había algo. Una transmisión rota que no era capaz de cuadrar. ¿Qué era eso? ¿Un mensaje? Imposible saberlo. ¿Qué? Ahí hay una sombra. Es lo primero. ¡Ay! No me he acercado. Tenía que haber mirado esto seguramente. Pues me lo he perdido. No pensaba que se apagaría. Y aquí había una especie de sombra que ya no está. Había algo más en el estudio conmigo. Tenía que salir. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Despertar de la pesadilla fue como estar ahogándome y buscar aire Este lugar era familiar Emergió el fantasma de un recuerdo Escribir aquí durante días Recordemos que este sitio Era cada vez que leía una página del manuscrito Aparecía este sitio Que Alan estaba aquí escribiendo Había estado escribiendo La iniciación Debes escribir para escapar Un tablero de tramas para estructurar la historia En las fichas la pesadilla que acababa de vivir Un resumen de lo sucedido hasta ahora Pero también más anotaciones Advertencias Las había escrito No era capaz de recordar su significado El nombre Scratch me inundaba de pavor Podía confiar en esas palabras Tenía que actuar según ellas Debes escribir para escapar Vale Esto va a ser exactamente igual Que con la detective Esto Lo que pasa es que esto En vez de ser el Palacio de la mente Va a ser el lugar donde escribe Alan Vale Aquí vemos Iniciación Despertar de una pesadilla En la entrevista Creía estar en casa En Nueva York Pero nada encajaba Me vi atrapado en el lugar oscuro Una pesadilla más allá de nuestro mundo La sala de escritura Era mi refugio seguro Mi escritura Afectaba al mundo exterior Pretendía redactar un relato Para escapar de aquel lugar La historia se llamaba La Iniciación Con la historia que escribía Conseguía proyectarme Para buscar una escapatoria Lo había intentado muchas veces Sin éxito Este lugar me hacía olvidar Todo lo que Thor había dicho Parecía ser verdad Formaba parte aquello De mi escritura O provenía de otro lugar El lugar oscuro Atrapado Debes escribir para escapar Léeme Cuidado con Scratch Alice Su esposa Vale Antes de ir a la máquina Voy a mirar si hay otras cosas Seguro Mira aquí está Lo mismo de antes Seguramente Las canciones estarán aquí No sé si abre un televisor En algún sitio Se puede salir Aquí está el televisor Es lo mismo que el otro lado No recordaba mucho Pero sí que mis pensamientos e ideas Podían hacerse realidad En este oscuro lugar Usaría mi escritura Para verme fuera de esta habitación Como un buceador Explorando las profundidades De esta prisión Buscando una salida Este cuarto era mi barca Escribir mis salvavidas En la entrevista Volvería a empezar ¡No! 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 ¡Bienvenidos! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Ah, qué gente tan guay! ¡Bienvenidos! Hoy nos espera un programa especial. Un gran regalo para todos los fans de Alex Casey. ¡Alex Casey va a estar aquí esta noche! ¡Así es! Sam Lake estará aquí, el actor que interpreta al famoso detective en la saga de películas. Y también estará Alan Wake, el escritor de los libros que inspiran las películas. ¡Empecemos! Supongo que no habrá nada aquí que recoger, ni que mirar, ni nada. Pues nada, otra vez a la entrevista. ¡Bienvenidos de nuevo! Y bien, Alan, como creador del personaje, ¿qué sensación tienes? ¿Perdona, qué? Supongo que es una pregunta extraña, con el tipo sentado a tu lado. ¿Qué opinas de él como intérprete de Casey? ¿Crees que encaja en el papel? Es tal cual como me había imaginado a Casey. Es genial. Gracias. Significa mucho para mí. Soy un gran fan de tus libros. Entonces, ¿qué te inquieta, Alan? Porque en más de una ocasión has mostrado reticencia sobre las adaptaciones. No es eso. Son cosas distintas, ¿no? Me han consultado para tomar decisiones. Yo... Siento mis historias como mías. Y estas adaptaciones... No sé, creo que me habría gustado tener más peso al hacerlas. Bueno, de haber sido así, no habrías visto esto. Bueno, tenemos una escena de la película, Casey el Cazasádicos. ¿La ponemos o quieres hacer algún comentario? Nah, ponla ya. La ciudad era una vieja cicatriz que se resistía a cerrarse. Supuraba con la lluvia. Necesitaba sol. Pero no había más que noche. Estaba agotado. El insomnio me atenazaba como una mortaja. Veía el mundo a través de una ventana empapada de lluvia, con mi propio reflejo ocupando la visión. Le seguía la pista a un escritor desaparecido. La única evidencia era una lámpara con forma de ángel. Lo único que arrojaba algo de luz en este sórdido misterio. ¡Qué bueno, Casey el Cazasádicos! ¡Qué gran trabajo, Sam! ¡Qué emocionante! ¡Es genial! Estoy deseando ver más. Espera, para. ¿Qué era eso de un escritor? ¿Y esa lámpara? Otra vez. Vale, dice encontrar una salida del estudio de la entrevista. Venga, vamos allá. A ver si esta vez sí podemos salir. Aunque antes fui por ahí, pero... Aquí no había estado. Por aquí no salía antes. Antes di la vuelta por allí. Esto es lo mismo. No sé si... No. ¿O ya está abierta? No está abierta. Vale, ahora no será 6, 6, 5. Ahora es 5... Vale, espera, espera. 5, 6, 5. Vale, ¿puedo llegar? Ah, no. No se enciende. Yo creía que se iba a encender otra vez la televisión. Y llegaría a tiempo. Ahora avanzamos un poquito más. ¿Hola? Oficina del conserje. Baño. Nada, nada, nada. Por aquí. Para acceder al mapa, regresa a la sala de escritura. Ahí está. Vale. Cafetería, sala del conserje, atajo al sótano. Y la salida es por el sótano. Vale, aquí se va el escenario, que ya estuve antes. Faltaría entrar... ¿Lo puedo abrir? Sí, pero yo ya estuve aquí antes. Vale, voy a ver la sala del conserje. ¿Esta? ¿Dónde está? Aquí. Aquí está la puerta que estaba cerrada. ¿La podría abrir desde este lado? No creo. Alan Wake. Sí, desde este lado sí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Creando atajos? Ahí está. Mira, se pueden abrir algunas puertas metiéndole un golpetazo. Pues Alan también puede hacer eso. Vale, por ahí se va al escenario. No sé si esta parte ya ha estado. A ver. Aquí está el sótano. Ahí está. Esto va al sótano. Está cerrado, por lo que parece. Me hace falta una llave. El conserje. Seguro que el conserje tiene la llave. No puede haber tanta maldad sin un poco de bondad. La una no existe sin la otra. Me alegro de verte. Busco la salida. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? Joder. Pues claro. Cómo no, Tom. La obra instruirá a su creador. Pensaba bajar al sótano para darte una cosa, pero mejor ya vas tú a por ella. Demasiados cocineros juntos arruinan el caldo. Vale. Lo siento, nos conocemos. ¿Has conocido antes? ¿Estás en el lugar duro también? Tú recuerdas a Aghti, el conserje. Si no prestas atención al lugar al que te diriges, puedes perderte. Tú tranquilo, Tom. El sol brillará incluso entre un montón de ramas. Tú acuérdate de encender las luces. No te llevará mucho volver al trabajo. Vale. Le está preguntando qué quiere que recoja del sótano. Es que un hombre es un hombre, pero con una herramienta vale por dos, Tom, ¿verdad? Y con ella puede hacerse una salida. Vale. Está en una caja de zapatos en el sótano. ¿Dónde la dejaste? Más segura imposible. Toma, la llave. Vale, me ha pedido que recoja una herramienta que está dentro de una caja de zapatos que está en el sótano. Averiguar qué se dejó en el sótano del estudio de la entrevista. Pues nada, vamos al sótano que estaba... Hay algo. Algo que no haya estado. Estos son los baños. Aquí dice que hay un atajo al sótano dentro de... Espérate. También dice que hay... También dice que hay alguna conversación nueva con el conserje. ¿Sabes cómo puedo escapar? Tentado a encontrar una forma de escapar del lugar oscuro. ¿Alguna sugerencia? Quien se regodea en sus problemas acaba siendo su prisionero. No es fácil salir de ahí. Pero tranquilo, Tom. Allí donde el corazón se inclina, el pie se encamina. Lo pienso a menudo al fregar el suelo y observar los charcos. El agua es la memoria del mundo. No sabe abrirse camino. El conserje estaba un poco desubicado, pero era un rostro amable. Debía confiar en que podría salir de allí por el sótano. Yo creo que el atajo del sótano solo se puede abrir por el otro lado. Así que tendría que abrir esta puerta, bajar al sótano, llegar hasta el atajo y desbloquearlo. Luego volver a bajar y mirar a ver... Pues ir, por ejemplo, al taller. Seguramente lo que estoy buscando es si es una herramienta estar aquí en el taller. Ya se tiene un póster de sí mismo ahí. Tengo el mapa. La puerta está aquí. Vale, una linterna me vendría bien. ¿El mapa? No, es el mismo mapa. Supongo que como ya recogí el de arriba, este no me hace falta. Vale, a ver. A ver si puedo pasar... No sé si esto es una pared. Si puedo pasar por sí. Tiene que ser... Tengo que poder pasar, ¿no? Si no, es el único sitio que junta estas dos zonas. Y la salida es esta puerta. ¿Qué es lo que me está señalando? Mira, ahí está la salida. Pues no, no se puede pasar por ahí. Entonces, ¿cómo llego? Ah, ¿qué pone ahí? Cambia luz. Cambia luz inactivo. ¿A qué se refiere eso? Cambia luz inactivo. Una lámpara vieja en una caja de zapatos. ¿Era eso lo que el conserje me había dejado? Sí. Esto es como el click del juego anterior, seguramente. Esta es una zona segura. ¿Puedo grabar aquí? La lámpara era relevante. Sí. Algo para crear luz en la oscuridad. Y a ver, esta es la lámpara que estaban diciendo en la entrevista. Recordemos que en la entrevista decía que el personaje... Sentí una atracción magnética entre la lámpara y la luz elevada. El personaje le daba importancia a una lámpara. Una lámpara de ángel. Usa la lámpara de ángel para mover las luces y crear una forma de avanzar. Cuando la luz entró en mi lámpara, la estancia entera cambió. Fue como estar en un sueño. Se abrió una salida. La lámpara zumbaba. La bombilla brillaba. Se había hecho la luz. Quizá pudiera volver a moverla para crear una salida. Vale. A ver, vamos a ver cómo funciona esto. Y le doy aquí... Enciendo la luz y cambia todo. Así que tengo que desactivar la luz de aquí... Para entrar en esta zona seguramente. Sentí otra descarga de la lámpara. Podía volver a usarla. Vale, ya. El brillo de la lámpara se desvaneció y saltó a la luz de la habitación. La luz reveló algo que estaba oculto en la oscuridad. Esa puerta... Pero que estoy escuchando al conserje. Pero esta puerta de aquí... Vale, yo creo que tengo que cambiar otra vez. Estoy al otro lado. Vale, yo creo que tengo que ir a la luz de la luz de la luz de la luz de la luz. Y aquí puedo volver a cambiar. Es la misma. Es esta. Vale, y el atajo... Antes de cambiar la luz... Este es el atajo. Tenía que buscar otra salida. No. O a lo mejor el atajo solo está... Cuando activo la luz que está aquí. Voy a probar. A lo mejor las cosas que están al otro lado de la puerta, las que las están atascando, ya no están. A ver... No, sí que están. ¿Cómo es que habla de atajo? ¿Cómo es que habla de atajo? Y esta es la salida. Pero seguramente... Ahora falta una llave, ¿no? Ah, pues no. Se puede abrir. Me encargas. Me encargas. ¿Y ahora qué? No. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me vengo abajo. Tengo que resistirme. Tengo que recordar. El chasqueador. El interruptor. Lo perdí. Pero ahora tengo la lámpara a la que arrancaron el interruptor. Este lugar es una pesadilla. No es real, pero es más auténtico que todo lo demás. El peligro y el horror son reales. Se nutren de mi mente. Retuercen lo que encuentran en una realidad psicótica. Estoy atrapado. Escribo para escapar. Ya lo he probado muchas veces. He escrito infinitas historias. No recuerdo cuántas, pero fracasar. Debo seguir intentándolo. Uso la historia para sumergirme. Cada palabra es un paso más en esta espiral hacia la oscuridad. Me sumerjo para encontrar la respuesta. El mapa, la brújula, la llave y combinar todo para crear la puerta. Pero ¿cómo abrir una puerta que no es una puerta? Que está en un lago que... no es un lago. Gracias. Gracias. Gracias.